Hola, bienvenidos a otra receta del reto de 28 días del Dr. Juan. Soy Chef Jesus y estos son no más que unos pimientos rellenos de carne molida. ¿Qué estamos haciendo acá? Sustituyendo los carbohidratos que nos podemos comer en arroz o pasta, que es con lo que usualmente nos comemos la carne molida, y lo estamos sustituyendo por un vegetal, en este caso el pimentón. Entonces, vamos a empezar con la base que viene siendo la carne molida. Vamos a llevar la carne molida en temperatura alta, un poquito de aceite de oliva, la carne molida sola, así como viene, como la compramos, encima de ese sartén caliente, un poquito de aceite de oliva, y vamos esparciendo y tratando de quebrar y separar esta carne. Cuando la logramos dividir, y ella va cambiando de color, de rojo ya a carne cocida, que es un poquito marrón, le agregamos el ajo molido, y quedamos en que era media cucharadita, media cucharadita de cebolla molida también, orégano fresco, que es simplemente quitarle un poquito el tallito, picarle bien delgadito, esto es darle aroma y sabor a la carne, acuérdense que no estamos utilizando muchas especies, simplemente un poquito de sal y pimienta, y después ya cuando llevamos unos quizás tres minuticos allí, dejando cocinar un poco la carne, que a medida que ya va cociendo, se va pegando de nuevo, entonces queremos irle dando un poquito de vuelta. Bajamos la llama, un poquito menos de la mitad, de fuego medio, un poco menos, ya cuando tenemos el horno caliente, vamos a utilizar uno de estos refractarios, más pequeños, más grandes, dependiendo de cuántos pimientos están rellenando y para cuánta gente están cocinando. El pimentón lo vamos a cortar, le vamos a quitar ese sombrerito que tiene, y con el mismo cuchillo le vamos a tratar de sacar el corazón y la semilla, y limpiarle un poco más la parte blanca, que es la parte ácida del pimentón, cortarla un poquito y sacarla con la mano, como es el caso de este que les tengo aquí listo ya, bien lavadito, bien limpio. Tenemos la carne ya lista, completamente cocida, no la vamos a dejar cruda en ningún punto porque esto va hasta el fondo y quizás el horno no le llegue con el calor a terminarla de cocinar, así que la carne, cocida completamente, y vamos entonces a rellenar con nuestra carne molida, que recuerden no tiene más que un poquito de sal, pimienta, ajo en polvo, cebolla en polvo y orégano, orégano fresco. Llenamos estos pimientos hasta el tope y le agregamos un poquitico de queso mozzarella rallado para que en el horno ya cuando vaya cocinando se derrita. Ok, una vez le echamos el queso, entonces lo llevamos a ese horno en 350 grados por unos 15 a 20 minutos, no más de eso, y nos van a salir nuestros pimientos ya bien cociditos, con el queso bastante derretido. Ya no es más que echarle quizás un poquito de cilantro o cebollín, bien saludable, bien sencilla, baja en calorías y carbohidratos, no estamos usando ningún tipo de harina vegetal. Sigan con el reto de 28 días con Dr. Juan. Saludos y un abrazo.